buenas tardes chicos y chicas mi nombre es jesús alonso y estamos en el segundo vídeo tutorial de la unidad del siglo 20 y 21 en españa en el tutorial anterior estuvimos viendo el proceso que se produjo a lo largo de estos dos siglos con el reinado de alfonso 13 con el primo de ribera con la guerra civil y bueno ya consecuencia de la guerra civil como ya vimos la victoria de los franquistas por tanto comienza el periodo durante casi 40 años de la dictadura de francisco franco el dictador esta persona pues francisco franco se hizo llamar de distintas formas entre ellas el caudillo o el generalísimo qué es lo que hizo franco en españa bueno pues lo primero que hizo hay que destacar estos tres aspectos que fue prohibió los partidos políticos de toda esa consecuencia claro si prohíbe los partidos políticos pues está prohibiendo la democracia por supuesto está prohibiendo el voto y así pues se asegura estar siempre en el poder vale no hay nadie que pueda llevarle la contra luego también favoreció la iglesia católica que quiere decir eso pues que impuso el catolicismo como religión oficial es decir que el resto de religiones como por ejemplo pues el islam o cualquier otro tipo de religión estuvo prohibida vale solamente se podía pensar y opinar y creer incluso en lo que él creía bueno la dictadura de francisco franco estuvo dividida en dos grandes periodos dos grandes etapas vale la primera de ellas fue la autarquía y la segunda del desarrollismo qué diferencias hay entre ambas bueno pues ésta fue un desastre total la autarquía ésta empezó a mejorar un poquito el desarrollo a nivel español vale bueno en la autarquía cuando duró pues como hemos visto empezó en 1939 la dictadura de francisco franco que es cuando termina la guerra civil y con la victoria de los franquistas y duró aproximadamente hasta final de los 50 con lo cual pues unos diez años aproximadamente qué es lo que hace en la autarquía por la autarquía se característica porque se produce un aislamiento internacional qué quiere decir eso porque aísla españa del resto de países y de manera de manera que españa se tiene que autoabastecer es decir que no entra nada al país por tanto no hay importaciones tampoco se vende nada no hay exportaciones y lo que hace es que españa se tenga que autoabastecer es decir sobrevivir con lo que españa va produciendo eso porque lo que provoca pues provoca escasez y racionamiento es decir por supuesto provoca escasez racionamiento pero no para él ni para los suyos vale sino para la mayoría de españa para el resto de españa y hubo muchísima represión qué quiere decir eso pues que hubo mucha pena de muerte mucha cárcel para los del bando contrario es decir para todo aquel que opinaba o pensaba de manera diferente a él o que protestaba por ello bueno pues había cárcel o había muerte la segunda fase fue el desarrollismo aquí se empezó un poquito a levantar un poquito la mano por así decirlo con españa fue durante los 60 y los 70 que es lo que hace acaba con el aislamiento de españa este aislamiento que había acaba con el aislamiento y favorece un poco el desarrollo económico de españa por tanto también favorece el turismo y empieza a abrir en las puertas pues para que vengan los turistas y por tanto mejorar la economía importante y quiero que destaquemos que durante el franquismo la posición la oposición es decir las personas que pensaban en diferente a él que eran muchas actuó de manera clandestina eso que quiere decir pues que actuaban a escondidas y en los en los 70 ya se hicieron huelgas es decir protestas lo que ocurre es que en los 70 esas protestas pues eran duramente reprimidas no se podía hacer como hoy en día que se hacía una huelga pacífica sino que como estaba prohibida la libertad de expresión pues te te inflaban a palos vale bueno a continuación termina la dictadura de francisco franco en 1975 que por cierto es el año en el que muere franco y se produce la transición y la democracia que es eso de la transición una transición es el paso de una cosa a otra bueno pues en este caso la transición española es el proceso de cambio político que se produjo en españa tras la muerte de franco de una dictadura a una democracia como ya sabéis en la dictadura el dictador a través de la fuerza y del miedo pues tiene el poder vale en la democracia pues se llega al poder a través de unas elecciones a través de un una el sufragio es ese sufragio sufragio universal y se supone que la democracia todos tienen los mismos derechos y deberes bueno pues eso sería la transición el paso de la dictadura de franco a a una españa democrática donde hay libertad sinónimo de democracia es libertad bueno pues tras la muerte de franco algunos políticos franquistas querían la reforma democrática algunos algunos estaban con la necesidad de esa reforma democrática luego la oposición democrática quería la ruptura total con el franquismo es decir que desapareciera totalmente cualquier resto de franquismo juan carlos primero fue nombrado rey designado por franco para continuar tras su muerte y lo que hizo fue juan carlos primero favoreció el diálogo entre ambos bandos es decir los reformistas que querían la reforma y los rock los rupturistas que querían la ruptura total con el franquismo es decir se produjo ahí un diálogo intermedio vale para tanto pues para llegar a un acuerdo entre ambos bandos vale juan carlos primero nombró presidente de gobierno a adolfo suárez que era reformista y que apoyó a los rock turistas un ejemplo de ese diálogo vale que es como se consiguen las cosas luego las cortes que ya sabéis que son la es el poder legislativo que es quien elabora las leyes pues lo que hizo fue entre todas las fuerzas políticas llegando a acuerdos pues elaboró la ley de leyes que fue la constitución y la constitución de 1978 que por cierto se aprobó el 6 de diciembre en un referéndum bueno a partir de entonces y desde la transición en esta democracia pues las elecciones han sido democráticas mediante sufragio universal y se han sucedido en el poder diferentes partidos políticos han sido el partido popular o el peso y que el partido socialista obrero español en 1986 destacar la incorporación de españa a la unión europea y decir que desde el 2002 tenemos la moneda común del euro bien por último y para terminar este vídeo tutorial y la unidad de los siglos 20 y 21 en españa pues vamos a centrarnos un poquito en la constitución que se elaboró en las cortes ese 6 de diciembre de 1978 bueno la constitución ya sabéis como ya hemos dicho en otras ocasiones en la ley de leyes es decir la madre de todas las leyes es la norma más importante de todas que regula el país regula la convivencia de todos los españoles y las españolas y sus relaciones con los poderes públicos en la constitución está organizado todo españa es decir lo que hace es orden cómo se lleva la estructura y organizar el país con se organiza españa cómo se organizan sus padres y cuáles son los derechos y los líquidos y las libertades de todos los españoles y las españolas bien pues la constitución cómo organizar estado veámoslo lo organiza como un estado democrático y social es decir que respeta la libertad respeta la justicia respeta respeta el pluralismo que eso de pluralismo e igualdad pues respeta que españa sea un país plural que haya de todo que de todo tipo de religiones que haya todo tipo de personas todo tipo de raza y que haya un respeto entre ellos la soberanía reside en el pueblo y la forma de estado es una monarquía parlamentaria ya sabéis que lo de la monarquía es que tenemos un rey o una reina vamos que reina un rey en el país en la unidad de españa y la autonomía de sus regiones y la solidaridad entre ellas eso que quiere decir pues que hay como españa se divide en comunidad autónoma que todas esas comunidades autónomas pertenecen a la unidad de españa si pertenecen españa y que deben colaborar y ayudarse unas unas y otras partes por el bien común de españa vale luego también se establece y organiza la constitución que el castellano es la lengua oficial de españa así como otras lenguas en la comunidad en algunas comunidades autónomas como por ejemplo porque en cataluña se habla catalán en el país vasco se habla el euskera no según valencia el valenciano bueno respecto a cuáles son los derechos y libertades bueno pues es la constitución es un documento muy amplio y denso vale destacamos aquí o resaltamos algunas de ellas por ejemplo pues la libertad de asociación es decir que se pueden crear asociaciones de diferentes índoles asociaciones de ocio asociaciones deportivas asociaciones de lectura etcétera la libertad de reunión se puede reunir la gente cuando quiera y como quiera se puede la libertad de expresión es decir que si la gente puede manifestar su desacuerdo con las cosas si no está de acuerdo con el rey si no está de acuerdo con el presidente del gobierno se puede expresar con educación y con respeto por supuesto y sin saltarse las leyes luego también la libertad ideológica es decir que cada uno puede ser pues del partido popular del partido socialista de ciudadanos de box o de que el partido político que quiera también la libertad religiosa se defiende en la constitución que en españa puede haber personas que del islam personas católicas personas testigos de jehová personas de cualquier tipo de religión y que debemos respetarnos entre las diferentes religiones vale luego que haya también una igualdad entre todos los ciudadanos y ciudadanas ante la ley es decir que por ejemplo una libre una igualdad de raza que no posee una persona de color negra pues tengan menos derechos que una persona blanca o que posee una persona árabe tengan menos derechos que posee una persona católica etcétera luego en la constitución también se prohíbe la tortura y la pena de muerte dato importante luego también se establece el derecho a la educación todo el mundo tiene un adulto derecho a una educación básica gratuita vale que no hay que pagarla luego todo el mundo se supone que debe tener derecho a la vivienda al trabajo a una asistencia sanitaria es decir a poder ir al médico de manera gratuita y bueno luego también tenemos una serie de deberes en la constitución una serie de obligaciones entre otras cosas pues todos los españoles españolas tienen mayores de edad por supuesto deben contribuir con impuestos deben defender españa si así se es necesario y bueno y todo el mundo tenemos unos deberes ante catástrofes que ocurran bueno pues esto ha sido todo y nos vemos en el siguiente vídeo tutorial un saludo